En el marco del Día Mundial de las Playas celebrado el 15 de septiembre, más de 500 voluntarios de diferentes empresas y organizaciones entraron en acción para proteger y mejorar el medio ambiente. En esta oportunidad se llevó a cabo en el Parque de Manglares, Tierra de Sueños, ubicado en Capitán Chico, en la ciudad de Maracaibo. La Fundación Azul Ambientalista contó con el apoyo y presencia del diputado Nery Romero y de diferentes empresas que participaron como voluntarias. Juntos trabajaron por combatir el problema de los desechos sólidos que se van acumulando en estas playas. Esto no es una simple jornada de limpieza, es la oportunidad que tenemos anualmente de cuantificar, de poder establecer realmente y conocer qué tipo de desperdicios sólidos están contaminando nuestros ecosistemas marinos. Desde hace 23 años ya bien sabemos que el enemigo silencioso es la botella plástica y la bolsa plástica. Es seguir apoyando desde el Consejo Legislativo y desde cualquier persona, como ciudadano, que le duele el ambiente, que le duele que está en costas de nuestro lago estén de esta manera y que hay que hacer algo y apoyar a los que tienen las iniciativas como ustedes. Y por eso nosotros seguiremos fortaleciendo de alguna manera el trabajo que ustedes vienen realizando. También felicitar a las personas que están en el Parque Tierra del Sueño. Creo que han hecho una extraordinaria labor. Creo que hay que promoverlo. Creo que esto es una muestra de cómo se deben hacer las cosas en materia ambiental también. de hacerle la invitación que vengan acá al Parque Comunal Tierra del Sueño para que conozcan toda la maravilla que tenemos acá también ubicado en el sector de Capitán Chico en Santa Rosa de Agua. Te agradezco a ti, Manglar, divertiste mi inocencia. También a mi adolescencia la curaste del pesar. El tiempo he visto pasar, ya pasé los treinta años y todavía ando en los caños. Aún me ven pegando brinco, ya pasé los treinta y cinco, me ven los propios y extraño.